Bueno, ahora sí, buenas tardes, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han conectado desde diferentes lugares del país, incluyendo a un par de nuestras expositoras de esta tarde. Hoy, como saben, toca el taller de insectos, un grupo misterioso que tiene muchos fans dentro de la plataforma. Y por eso creo que fue la idea de Anabela, estoy tratando por Anabela, pero creo que quiso representar un panel tan diverso como la cantidad de bichos que andan dando vueltas por ahí. Así que hoy tenemos un panel con cuatro especialistas, que bueno, por una cuestión de tiempo y de forma, vamos a dejar que cada una de ellas se presente y diga su nombre, su usuario, sus proyectos en la plataforma, qué les gusta, qué no. Y bueno, desde ya darle las gracias a todas las personas que se están sumando. Anabela por haber organizado esto como siempre. Y contarles que recién en mi séptimo Zoom del día tuvimos una reunioncita con Anabela donde estuvimos definiendo algunas de las cosas que van a ocurrir en los próximos días con relación a la gran biobúsqueda del sur. En estos días les van a llegar novedades a quienes hayan llenado el formulario para participar. Ya estamos terminando de armar los materiales y ahora arranca la recta final para empezar a crear los proyectos. Es un laburito bastante engorroso, pero que hay que hacer. Y las piezas para que puedan empezar a difundir. Así que en estos días ya les va a estar llegando la comunicación. Tengan paciencia, por favor, porque estamos con muchas demandas. Así que bueno, creo que de mi parte no mucho más. Gracias a Miguel, Lucas, Marina y Victoria por sumarse. Y no sé Ana si querés dar algunas palabras vos. Yo estoy medio pedaleando en el aire para que se terminen de sumar algunas personas más como siempre. Pero por lo pronto es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias y me callo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? No, darle las gracias a tantos a los oradores como a los que vienen a escuchar sobre insectos. Y bueno, invitarlos si quieren hacer una ronda de presentación, como decía Leo, para que se termine de sumar la gente y cuando quieran arrancar, el piso es suyo. Bueno, empiezo yo entonces. Yo soy Lucas Rubio, soy estudiante de entomología con especialización en entomología. Y nada, hoy vamos a estar dando una charla. ¿Presento la charla ya? Como vos quieras. Sobre cómo mejorar la calidad de los registros fotográficos de los insectos que se suben a las plataformas de identificación online. Es decir, cómo aumentar las chances de poder determinar correctamente un insecto por fotografía, que es algo que ya de por sí puede llegar a resultar difícil. Pero bueno, hay una serie de pasos que se pueden seguir que van a facilitar esta tarea. Yo voy a hablar sobre consejos que se pueden aplicar a insectos en general, y mis compañeras van a hablar de grupos específicos de su interés, como pueden ser mariposas y polillas, vaquitas de San Antonio y abejorros. No sé si se quieren presentar. Sí, bueno, ya que estoy con el micrófono perdido. Bueno, yo soy Michelle, estoy en la plataforma en Argentina, más que nada identificando mariposas y algunas polillas, pero especialmente mariposas. Bueno, yo voy a dar un poco el panorama de cómo podemos fotografiar mejor a los epidópteros para aumentar las chances de que puedan ser determinados. Bueno, y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de acá, de La Plata, casi a unos meses de graduarme, así que veremos qué pasa con las mariposas. Bueno, hola, yo soy Victoria, soy investigadora de CONICEP, y estoy trabajando con diversidad de vaquitas de San Antonio. Yo voy a mostrar un poco cómo diferenciar las especies, o unas pocas especies, digamos, las cosas que nos permiten identificar a las vaquitas de otros bichos y a algunas vaquitas. Digamos, qué sería entonces importante que aparecieran las fotos para que podamos determinar las especies con las fotos. Y estoy, bueno, tengo un proyecto también acá en Argentina, que es sobre vaquitas, que también les voy a contar en un ratito. Y yo soy Marina, vivo en Mariloche, soy bióloga, investigadora de CONICEP también, y me voy a aprovechar de lo que cuenten los demás, de cómo mejorar las fotografías de insectos, porque yo todavía no sé cómo hacerlo, y les voy a contar un poco del proyecto que junto con el Grupo Ecología de la Polinización, y en particular con Victoria Campopiano, estamos llevando adelante. El proyecto se llama Vi un abejorro, y bueno, vamos a charlar un poco de los abejorros. Bueno, arranco nomás entonces. Acá. Ok. Este es el título de la charla, pero de todos modos, y antes de empezar, voy a definir muy brevemente qué es un insecto, o cómo reconocerlo en el campo. Estas cosas son cosas que la mayoría de ustedes ya deben haber escuchado, como que tienen seis patas, tres pares de dos, tienen dos antenas, y tienen el cuerpo dividido en tres segmentos. Y en esta chinche, no sé si pueden ver el cursor, claramente se pueden ver los tres segmentos, cabeza, tórax, abdomen, que es donde están las alas, las seis patas, las antenas. No voy a entrar en detalles de la taxonomía de la chinche, pero igual voy a ir dejando los nombres para que quiera buscarlos. Pero el tema es que no siempre son tan obvias estas características. Es como que esta chinche es el insecto ideal, tiene todo bien visible, bien reconocible. Pero miren esto, por ejemplo. ¿Qué es esto? En esta chicharrita, las antenas no se ven. De hecho, en la mayoría de las chicharritas, chicharras, moscas, las moscas comunes, mosca de cocina, mosca de la carne, las antenas son tan pequeñas que ni siquiera se llegan a ver. Y sin embargo, son insectos. Y hay casos mucho más extremos. Esta criatura, por ejemplo, el grande, es una cochinilla o insecto escama. Una vez adulto, se pega al tallo o a la hoja de la planta y pasa toda su vida ahí. Y no se puede distinguir ni antenas, ni patas, ni nada. Y sin embargo, es un insecto. Si nosotros lo diésemos vuelta, podríamos ver que tiene claramente todas las estructuras, como esta fotito que hay acá. Eso nada más para tener en cuenta que no es que sí o sí se tienen que chequear todas estas características que nombré antes, de una, a simple vista, sino que pueden estar ocultas las estructuras. Y de hecho, yo creo que para determinar bien qué es un insecto, a veces conviene también saber qué no lo es. Y ahora es cuando puedo presentarles esto, estarían siendo los otros cuatro grandes grupos de artrópodos que la gente normalmente confunde con insectos y que los suben a Innaturally, a Argentinat, como insecto, cuando en realidad no lo son. El primero son los arácnidos, que es el más conocido, arañas, escorpiones, garrapatas, solífugos, alacranes. Ninguno de ellos es insecto, son todos arácnidos. Los crustáceos, que va desde cangrejos y camarones hasta bichos bolita. Los bichos bolita son crustáceos, no son insectos. Los miriápodos, que son los cien pies y los mil pies, que estos también los resuben como insectos cuando en realidad son miriápodos. Y por último, los colémbolos. Los colémbolos son unos bichitos muy chiquitos que suelen aparecer flotando en el agua, formando agregaciones. No son tan comunes de encontrar, pero cuando la gente los encuentra, seguro que los suben como insectos. Y no lo son. Son colémbolos, que es otro grupo de artrópodos, o sea, invertebrados con exoesqueleto, etzápodos, porque tienen seis patitas. Y ahora sí, para no extendernos, vamos a empezar con los consejos. Y el primer consejo que yo podría dar es no intentar conseguir una foto perfecta en el primer intento. ¿Qué significa esto? A mí por lo menos me pasa que en cuanto encuentro un insecto, enseguida empiezo a calcular a qué distancia me pongo, en qué ángulo, cómo le da la luz, los valores de la cámara. Y en todo este tiempo el insecto puede salir volando, saltar, tirarse y esconderse en el pasto. Entonces tenemos que pensar que es preferible tener una foto a no tenerla. Y sacar por lo menos una foto registro, que sería este ejemplo de acá a la izquierda, que es una foto sacada de lejos, movida, ni siquiera se ve la cabeza del abejorro, pero sin embargo, es algo, es preferible a correr el riesgo de que el insecto se vaya y me quede sin ninguna foto. Y entonces, si se deja, con el tiempo, finalmente puedo conseguir una foto mejor, una foto más cercana a mi foto ideal, que sería este ejemplo de acá de la derecha. Pero ahora bien, ¿qué tengo en cuenta para sacar esta foto ideal? Bueno, en primer lugar, las dos vistas clave para poder determinar un bicho suelen ser fotos exactamente dorsales, o sea, de arriba, y exactamente laterales, o sea, de costado. Pero ahora, ¿por qué digo exactamente? Porque resulta que para identificar estos insectos es probable que tengamos que recurrir a fotos de ejemplares de museo, a ilustraciones científicas, o a descripciones que nos van a pedir que midamos la distancia entre los ojos, o la relación entre el largo y el ancho del tórax, o la distancia que hay entre las alas y la punta del abdomen, cosas así. En una fotografía torcida, como esta, sería realmente muy difícil de estimar. No saben la cantidad de fotos que tengo que dejarlas en género o en familia porque no llego a medir bien las proporciones. Entonces, es tan simple como no sacar torcidas las fotos, eso ya hace una gran diferencia. Y si me preguntasen ¿cuál de estas dos vistas es más importante? ¿Cuál priorizar? ¿La dorsal o la lateral? La verdad que depende del grupo. Yo acá traté de hacer una lista en qué grupos considero más importante una vista dorsal y en qué grupos una lateral porque, por ejemplo, en cucarachas una fotografía lateral mucho no aporta, pero una dorsal sí. Sin embargo, es una lista muy tentativa porque depende muchísimo del género, de la especie, del grupo dentro de este gran grupo que estemos trabajando. Entonces, en general, ambas vistas van de la mano y las dos son necesarias en conjunto. Vista dorsal y vista lateral son la base para cualquier identificación de artrópodo. Y ahora sí, suponiendo que ya conseguimos asegurar buenas fotos dorsales y laterales y el bicho todavía no se fue, lo que vamos a priorizar son fotos frontales y fotos traseras. Las fotos frontales, como este ejemplo de acá, son especialmente útiles para identificar avispas, abejas, chinches y moscas. Pero casi que para cualquier insecto algo pueden llegar a aportar. Detalles como los colores, el patrón de manchas alrededor de los ojos y en el clipeo, que es esta partecita de acá del insecto, sirve para definir un montón de especies dentro de avispas y abejas. La presencia o ausencia de los celos y el color de los márgenes de la cabeza sirve para identificar especies en chinches. La presencia o ausencia de tubérculo sirve para determinar sexo y especie en varios escarabajos. Incluso los pelos, justo esta avispa no tiene pelos, pero hay moscas que tienen un montón de pelos en la cara y la disposición de los pelos es lo que hace al género o a la especie de la mosca. Así que realmente las fotos frontales pueden llegar a ser muy claves para determinar. Por otro lado, las fotos traseras yo diría que son útiles más que nada en escarabajos. Hay varias especies de cascarudo que para poder determinar sexo e incluso especie hace falta contar con una fotografía buena de la puntuación y la forma del último segmento abdominal. Así que para tener en cuenta también. Y por último, y si después de todo esto todavía el bicho no se fue, la última vista que podemos intentar conseguir es la foto ventral. La foto ventral es la más difícil de todas porque para conseguir una foto ventral perfecta exacta hay que o dar vuelta al bicho y sacarle foto mientras se está pataleando o ponerlo en un frasco y sacarle foto a través del vidrio del frasco. El problema es que estos ambos métodos implican una manipulación excesiva del sujeto y no estaría siendo el objetivo de estas charlas fomentar eso. Entonces con lo que nos podemos conformar es con esto que es una fotografía latero ventral una fotografía lateral inclinada hacia abajo que igual permite ver parte del vientre del bicho estas fotos son especialmente útiles para diferenciar escarabajos chinches pero al igual que todas las vistas que fui nombrando pueden llegar a aportar algo en casi todos los grupos hay muchas chinches argentinas que saber la forma de la terminación de los últimos segmentos abdominales o el color de el patrón de coloración ventral o el color de los callos que rodean los espiráculos terminan siendo claves para determinar la especie así que para tener en cuenta si encuentran una chinche que no parece ser de las especies más comunes una foto ventral posiblemente ayude y esos serían todos los consejos que pueden aplicarse insectos en general por supuesto que no quiero dejar de recordarles que cualquier consejo de fotografía general también va a servir para los fines de esta charla es decir que la foto esté bien iluminada con abundante luz que esté bien enfocado el bicho que esté nítida son todas cosas que por obvias razones también van a facilitar la identificación igual ahora mis compañeras van a hablar específicamente de sus grupos de interés así que dejo a quien quiera tomar la palabra hola bueno sigo yo a ver primero tengo que pasar el se ve la pantalla yo les voy a hablar de las vaquitas de San Antonio también puedo sacar no veo nada mi presentación bueno haré lo que pueda también conocidas como mariquitas catitas chinitas depende de dónde no pasa no pasa no pasó no la diapo probaste con las teclitas del cursor a veces engancho sí pero es con eso que no pasa por ahí con el click con el mouse no qué raro hay siguiente a ver ahí vamos con siguiente bueno bueno las las vaquitas de San Antonio son de la familia de los coccinélidos dentro del orden coleóptera en el mundo hay más o menos unas 6.000 bastante más de 6.000 pero bueno más de 6.000 especies en Argentina tenemos unas 160 especies descriptas pero hay unas cuantas sin describir así que por lo menos habrá unas 200 especies bueno las vaquitas de San Antonio son principalmente depredadoras comen pulgones y cochinillas unas hay un 10% son fitófagas algunas son micófagas y ocasionalmente pueden comer polen por lo que para encontrarlas lo más lo más común es buscar en las plantas es donde las las podemos encontrar tienen bueno esta forma ovalada algunas son más ovaladas otras son más redondeadas ya todos reconocemos una vaquita aunque a veces no es tan sencillo diferenciarlas de otros bichos una cosa que nos ayuda es por ejemplo la parte dorsal es convexa en las vaquitas y la parte ventral es plana entonces por ejemplo esta no es una vaquita otra cosa que es bastante determinante para ver si se trata de una vaquita o no es estas antenas clavadas con una masa ahí con una pelotita en la punta y acá vemos por ejemplo dos crisomélidos que podemos fácilmente darnos cuenta con una foto que no son vaquitas por el tipo de antenas que tienen después tampoco las vaquitas no tienen adornos en los hélitros y el pronoto nunca tienen espinas crestas o este tipo de rugosidades que tienen acá estos crisomélidos entonces también una foto nos sirve si vemos estas rugosidades ya también sabemos que no no se trata de una vaquita esto por ahí es más complicado pero muchas veces se ve en las fotos que las patas tienen cuatro segmentos o tarcitos que aparentan ser tres entonces esta vaquita muchas veces este erotilide se confunde muchas veces con esta vaquita pero si le miramos las patas podemos ver que tienen como dos almohadillitas acá entonces nos damos cuenta de que este tiene cuatro es es pseudo pentámero digamos de trámero digo o sea tiene dos almohadillitas y esta tiene una sola entonces ahí también podemos ver que esta es una vaquita y esta no es una vaquita y dentro de las vaquitas es muy importante para diferenciarlas la forma y el tamaño de las manchas en los elitros y el pronoto el pronoto es esto que está por arriba de la cabeza o ahí que cubre la cabeza y los elitros son las alas duras que tienen los coleópteros estas dos especies por ejemplo hipodamia convergense y hipodamia variegata se distinguen por las manchas del pronoto que en convergense hacen como una B si la proyectáramos una B corta y en variegata en general son manchitas más nunca tienen esa forma digamos pueden ser un poco más dondeadas un poco más grandes pero nunca tienen esa forma como convergente que tiene convergence y además el tamaño de las manchas en los elitros en general es más chico en convergence otra cosa que nos permite distinguirlas es el patrón de manchas por ejemplo estas dos eriopis las podemos distinguir porque en eriopis conexa estas manchas no están juntas y en eriopis chilensis sí y otra cosa fundamental es el tamaño estas dos especies que son de distintos géneros cuando uno las ve en un campo son bastante parecidas y la foto digamos es bastante parecida parecida las patas por ahí ayudan a diferenciarlas el color de las patas pero pero bueno sobre todo si las patas están escondidas y eso no se puede ver si hay una referencia de tamaño puede ayudar muchísimo porque esta es bastante más grande que esta otra bueno y como muchos insectos las vaquitas tienen este ciclo de vida holometábolo que pasan de huevo a larva a pupa y recién emerge el adulto y algunas especies pueden ser también diferenciadas viendo las larvas pero hay algunas que son sencillas otras que no son tan fáciles de diferenciar pero algunas larvas y pupas también pueden servir para determinar las especies de vaquitas entonces bueno el registro ideal de una vaquita incluiría varias fotos una vista general un detalle del pronoto y un detalle de los célitros eso es lo que lo que podríamos decir que podría ser como el registro ideal para determinar las vaquitas también es importante siempre y cuando haya luz no usar flash porque puede crear reflejos en los célitros que no nos permita ver bien las manchas si se puede usar macro genial si se puede agregar la referencia de tamaño también ayuda y bueno y siempre las coordenadas también son una cosa que nos nos sirve bastante para poder decir si es una especie u otra subir registros que tengan las coordenadas que bueno en Argentina en general se suben con coordenadas pero bueno no olvidarse de eso pero bueno como decía Lucas esto es como lo ideal y muchas veces cuando uno trata de sacar la foto ideal el bicho se voló entonces bueno también lo que yo hago es en el momento saco la foto que puedo y después si el bicho se quedó ahí me voy poniendo más exquisita y trato de agregar todo este tipo de cosas pero hay algunas especies que simplemente con una foto no tan buena también se pueden determinar entonces bueno ante la duda por ahí si bien es mejor tener una buena foto y va a ser más sencillo con algunas especies puede llegar a funcionar la determinación aunque no sean la foto ideal y bueno nosotros estamos trabajando con estas vaquitas tenemos creado un proyecto en Argentina que se llama Proyecto Vaquitas ahí si quieren pueden entrar y ver ahí donde dice cuando exponen las especies ahí pueden ver cuáles son las especies más registradas en el país y eso también por ahí ayuda a que uno compare y sepa bueno qué especie registró y también tenemos un Instagram donde subimos principalmente información de divulgación que es arroba Proyecto Vaquitas y una página web donde también pueden encontrar información sobre el proyecto y sobre las vaquitas en general y bueno esto es todo sobre lo que tengo para decir de vaquitas después si quieren me pueden hacer preguntas ahora sigue Maru ¿no? Marina creo que habíamos quedado Michelle pero no sé ah bueno Michelle como quieran si quieren si voy yo dale bueno bien a ver esto era contactivo ¿no? acá a ver si abre ahí ¿lo están viendo? sí sí bien bueno bueno voy a contarles un poquito de mariposas y polillas que es un grupo bastante grande así que vamos a tratar de sacar algunas generalizaciones ¿no? y opa esta barra se ve ¿no? bueno espero que no me tape nada no la ves vos sola ah bueno perdón es mi primera vez bueno el orden de la epidoptera vamos a pasar rápidamente creo que la la mayoría sabe distinguir cuando vemos un epidóptero sí que es el nombre que abarca las polillas y mariposas básicamente bueno Lucas ya explicó como las partes de un insecto en el caso de los epidópteros tenemos dos pares de alas y el par anterior esta es la anterior esta es la otra y el par de alas posterior esas alas están cubiertas de escamas es justamente lo que le da nombre al orden lo que significa la epidoptera y justo son las que nos dan todos esos colores y diseños incluso tornasolados que vemos en muchos epidópteros yo puse acá espiritrompa que es una buena pista por ejemplo acá yo puedo saber que este es un epidóptero a pesar de que imite una avispa justamente porque se alcanza a ver la espiritrompa que es lo que está usando para alimentarse es el aparato bucal que tienen los epidópteros o que tienen buena parte de los epidópteros que utilizan para alimentarse de néctar y de otros líquidos como una suerte de bombilla y bueno aclaro que vamos a tener adultos del epidópteros que no se alimentan así que porque la tienen atrofiada o reducida la espiritrompa y otros grupos más basales digamos que comen polen tienen un aparato bucal masticado y bueno la metamorfosis que al igual que en el ciclo de las vaquitas en el ciclo de vida como mencionamos recién es algo que caracteriza al grupo en el caso del ciclo de vida vamos a tener bueno los adultos salados como ya mencionamos estos van a buscar plantas porque las orugas o el estadio larval que tienen se alimenta de plantas la gran mayoría son fitófagas hojas frutos flores y distintas partes de las plantas estas plantas se llaman planta hospedera y puede ser en muchos grupos puede ser una pista bastante importante cuando vemos una oruga sobre la especie que puede ser porque vamos a tener distintos grupos o familias o géneros que se alimentan de ciertos grupos de plantas por lo cual cuando veamos una oruga o un adulto poniendo huevo está bueno anotar en la observación en un comentario o en la descripción la planta sobre la que están eso si la reconocemos si no mi consejo es que registren a la planta también y la suban en una observación aparte pueden poner un link para vincularlas y de esa manera puede aportar mucha información del registro bueno posteriormente las orugas pasan un par de mudas hasta un tamaño máximo y finalmente llegan al siguiente estadio que es de pupa si buscan un lugar donde esconderse o más o menos pasar desapercibidas en este caso es una pupa que está colgando y es un estadio intermedio en el cual hay una reorganización morfológica y fisiológica de todos los tejidos para pasar de esto al adulto acá aproveché a mostrar este es el ciclo de vida de una zafiro común aproveché a mostrar que hay especies en las que tenemos diferencias en dos adultos en este caso es una hembra y es un macho y a veces las diferencias pueden ser bastante importantes eso es algo que hay que tener en cuenta cuando aprendemos a reconocer esto bueno respecto a la oruga esto yo lo quería comentar un poco porque se suben muchos registros de estadios larvales de lepidópteros y es importante reconocer cuando estamos viendo una larva de lepidóptero lo primero que podemos notar es que tienen varias series de patas es una característica de las orugas del lepidóptero pero además vamos a tener un grupo de patas que son los espulperios o falsas patas según el libro que leamos que bueno tienen una estructura muy diferente a las patas torácicas que son las que tenemos acá este es el tórax de la oruga y la cabeza y todo esto es el abdomen esas patas las utilizan justamente para sujetarse a las plantas por ejemplo de las que se alimentan en los lepidópteros tenemos cinco pares de espulipedios esta acá está un poquito más engrosado o menos también podemos tener algunas que tienen por ejemplo esta solo dos pares este es un geométrio por lo cual la cantidad de pares de espulipedios puede ser una característica si logramos una foto lateral de la oruga con eso podemos saber a veces de qué familia se trata acá quería mostrar un ejemplo de algo que puede verse como una larva del lepidóptero justamente porque vemos varias patas las patas verdaderas o torácicas y los espulipedios pero sabemos fácilmente que es un cínfita que es un grupo de avispas que son las que más se parecen porque tiene más de cinco pares de espulipedios en este caso no me acuerdo si conté si tenía ocho pero pueden tener seis, siete, ocho pares un montón y bueno acá fácilmente sabemos que esto no es una larva del lepidóptero porque justamente carece de esos espulipedios solo tiene las patas torácicas y bueno además que tiene unas mandíbulas importantes esta es para mostrar un pantallazo de la diversidad de formatos con las que podemos encontrarlas algunas están así en la piel lisa otras son muy peludas esta por ejemplo es de una familia característica estas también que tienen espinas proyecciones espuernos distintas agrupaciones de setas así que esto es un pantallazo básicamente lo mismo con las pupas en este caso podemos tener pupas que están sueltas de muchas polillas que se entierran o buscan huecos donde poder pasar refugiadas esa etapa tan particular y no es raro encontrarlas entre las macetas por ejemplo en el jardín a veces es útil sacarles con alguna escala para dar una referencia o una idea de cuál podría tratarse otros grupos forman tapullos de seda y la pupa está protegida dentro y bueno en mariposas lo común es que veamos esto salvo en una familia en los espéridos que es común que formen una casita de hojas con la cual se protegen en muchas mariposas lo que vemos es esto que hacen una unión de seda desde la cual cuelgan y bueno pasan todo el estadio de pupa entre las plantas o a veces en la pared hay dos familias de mariposas en las cuales además tienen como esta suerte de cinturón de seguridad como una ayuda extra para agarrarse que son los papillones y los pierios y bueno acá fíjense que está hasta pronto a emerger que se nota el ojo las antenas las alas todo bien reducido una pregunta que quizás podría hacerse varios y me la han hecho es el tema de bueno cómo sé que es una mariposa o una polilla lo cierto es que las mariposas están dentro de los lepidópteros pero no no es que tenemos que los lepidópteros se dividen en mariposas y en polillas eso no es así hay muchísimas familias hay como 127 familias de lepidópteros es una diversidad enorme la que tiene el grupo y por lo tanto puede hacerse difícil fíjense acá que tengo todas fotos de día y si bien hay gente que dice que las mariposas son diurnas esto no es tan así tenemos polillas que huelan de día y también mariposas que son crepusculares o en horas de inicio de la noche la diferencia que podemos decir que sabemos que es una mariposa una diferencia importante son las antenas fíjense como mencionaron recién con lo de las vaquitas que tienen antenas clavadas estas son antenas filiformes que es un filamento y se engrosa en la punta se engrosa a veces abruptamente o también puede ser un engrosamiento un poquito más cerca del final a veces termina en gancho en cambio en las del resto de los grupos de polillas vamos a tener antenas filamentosas así simples o también plumosas que bueno tienen nombres pecinadas y pecinadas en las polillas podemos ver toda esta variedad y en mariposas siempre encontramos este tipo de antenas clavadas más o menos para bueno y comentarles que ante la duda siempre lo suban como lepidóptera si no saben si se trata de una polilla o de una mariposa este es el nombre que tiene la super familia que abarca todas las mariposas y en iNaturalist está como mariposas bueno rápidamente más o menos qué es lo que uno mira para poder identificar los lepidópteros primero bueno el tamaño la forma el color las proporciones de esas partes del cuerpo de las alas el diseño que tengan en las alas especialmente la venación alar que yo lo paso a comentar hay más características pero la venación alar es algo que se usa muchísimo para separar los grupos según la cantidad de venas si se cruzan el formato que tienen acá puse un ejemplo una mariposa que por transparencia porque no tiene escamas en estas áreas se pueden ver bien las venas pero fíjense que acá también se ven esto es importante porque hay especies muy similares y muchas veces el patrón de manchas se puede contrastar con cómo se distribuyen entre estas venas por eso una foto con enfoque como dijo Lucas aplica para todo básicamente en este caso nos ayuda mucho tener una foto enfocada para ver esos detalles después la localidad y el ambiente por supuesto si ponen ubicación argentina puede ser un problema porque hay especies que son muy parecidas pero nunca las vas a ver juntas porque una se distribuye en misiones y otra en la yunga así que tratar de ser lo más preciso con la legalidad es importante además que no todas las mariposas vuelan en todos los tipos de ambiente después las antenas que como mencionamos es muy importante en el caso de muchos lepidópteros o polillas y nocturnos en posición de descanso pliegan las antenas bastante pegadas al cuerpo y a veces uno le saca una foto solamente a las alas y ya está y no en esos casos está bueno que se vea otra foto más cerca de la cabeza que se pueda ver largo de las antenas si son plumosas o no y el tema de las orugas bueno justamente lo que comentaba de los espuripedios una foto lateral y alguna dorsal para ver los detalles ayuda mucho en ocasiones también puede servir mucho tener una foto con un detalle de la cabeza entonces para lo que esto es una generalidad para todos los lepidópteros como les comentaba y muchos de los detalles que uno usa para determinarla son el diseño que tienen las alas por lo tanto se hace necesario distinguir entre la paz dorsal y ventral de las alas de un lepidóptero en este caso estamos viendo la vista de la paz dorsal que es aquella que bueno cuando la mariposa o la polilla extiende sus alas es la que se ve hacia arriba justo acá está oculta la paz ventral que acá la podemos ver cuando pliega las alas bueno se está viendo la paz ventral es importante fíjense cuánto puede variar el diseño entre la paz dorsal y ventral de una mariposa o una polilla incluso a veces tenemos grupos de especies que la diferencia la diferencia crítica entre ambas está en una de esas dos fases por lo tanto cuando subimos una sola de esas fotos se vuelve complicado llegar a determinar la especie en el caso acá quería mostrar de una espérida hay una subfamilia de espéridos que son las mariposas que tienen esta forma particular de posarse como que es como un intermedio entre estas dos entonces a veces sacan una sola de estas vistas y se está perdiendo información que no se ve porque el ala en este caso el ala posterior está mirando hacia abajo acá lo que yo hice fue esperar un poquito a ver si cerraba las alas y le saqué también foto a la cabela entonces entre las dos aporta mucha información para poder identificarlo acá quería ejemplificar en muchas polillas o lepidósteros nocturnos cuando se posan las alas anteriores se están cubriendo a las posteriores y fíjense que a veces tienen diseños que están escondidos y son muy importantes en muchos grupos para poder identificarlos acá el reto es tratar de conseguir que abra un poco las alas para poder fotografiar bien bueno acá quería poner a modo de ejemplo registros de poca calidad pero sería qué es lo que yo le llamo poca calidad a los registros que quizás son los más difíciles de determinar y se pierde o sea realmente es muy difícil llegar a identificar a nivel de especie por ejemplo esta foto es hermosa es un macro muy lindo a la cara a la cabeza podría ser de más zoom todavía pero acá no estamos viendo el ejemplar entero entonces para saber la especie necesitamos además de esta foto que es muy linda además subir una foto del ejemplar entero al menos si nuestra intención es que podría identificar la especie otras vistas bueno cuando sale las alas como una línea tanto desde atrás como es esta o desde adelante hay mucha información que se está perdiendo porque el diseño está en las alas esta por ejemplo que también está medio de ángulo está buena para ver la cabeza las antenas el abdomen pero no nos dice nada sobre las vistas dorsales y centrales de las alas en este caso está buena esta foto y tomar una o dos fotos más de las alas acá la que quería mostrar de un espérido de ese grupo que les comentaba fotos que están tomadas directamente dorsal en este grupo de del epiópteros pueden ser un problema porque si notan mucho del diseño dorsal sí se ve algo pero y de abajo y de abajo del otro par de alas no se ve nada y hay distintos los espéridos es la familia de mariposas más grande que tenemos en Argentina hay muchas especies muy parecidas son pequeños marrones y cada manchita y el cómo se distribuyen es muy importante para poder determinarla en casos como este que es una foto directamente dorsal la verdad que se puede ver problemático identificarlo y bueno un clásico acá de foto de celular por ejemplo o bueno con cámara pero de muy lejos acá básicamente hay que jugar a dónde está la mariposa en este consejo yo no es que quiero no es para desanimar a los que tienen celular en realidad aprovecho para dar un consejo para registrar mariposas con celular es que se acerquen con movimientos tranquilos obvio como dijo Lucas siempre es mejor asegurarse una y antes que nada pero lo ideal es tratar de acercarse despacio sin movimientos bruscos y fundamental no hacerle sombra a la mariposa y he logrado muchas fotos de esa manera así que es un consejo que les doy se puede con celular sacar fotos de más cerca a las mariposas bueno y de más está decir mariposas desenfocadas eso también se puede complicar bueno y ya para ir cerrando unas recomendaciones de dónde buscar mariposas y polillas para todos los que tienen actividad diurna y se alimentan matorrales floridos y áreas bordes de bosques áreas abiertas y soleadas es donde vamos a ver mucha diversidad tienen horarios de actividad más cercanos al mediodía las horas de mayor calor como buena parte de los insectos y esto va a depender de la estación del año y del clima en días nublados o en épocas frías no vamos a ver tanta diversidad otras otras formas para observarlo hay muchas mariposas por ejemplo hay polillas que se alimentan de savia de árboles de sales minerales que hay en el suelo cercanos a ríos o arroyos en misiones es muy común ver esto de que se posan en el suelo grandes grupos de mariposas en lugares con barro para alivar y avanzales minerales y después frutos pasados o descomposición esto es importante porque hay muchos grupos hay grupos de mariposas que no se alimentan de nectar de flores sino que buscan específicamente alimentarse de frutos en descomposición para el caso de las polillas bueno desde ya focos de luz y a la noche que podamos de polillas me refiero a lepidópteros nocturnos pocos de luz esto ya un poco ya lo tiene en cuenta flores que abren de noche incluso aquellas que se mantienen abiertas desde el día hacia la noche vamos a tener un plantel distinto de lepidópteros diurnos que la visitan de día y otros de lepidópteros nocturnos que la visitan de noche y para el caso de las orugas es más una acción de detective alguna de las pistas para encontrarlas es buscar ramitas sin hojas o que serían comidas si hay heces o excrementos en el follaje y desde ya que a veces podemos verlas muchas veces las registramos cuando caminan por el suelo cuando están buscando dónde ocupar bueno para cerrar comentarles del proyecto que tengo en Argentina que ha administrado mariposas y polillas de Argentina si no están unidos recomiendo muchísimo que se unan porque cuando hay charlas de mariposas de polillas también de jardines de mariposas compartimos links en el proyecto y les llega un aviso en el inicio y también compartimos trabajos notas todo lo que puedan toda la información que tengamos disponible para ir conociendo más a este grupo de proyectos así que bueno gracias esto era dejaré ahí está bueno espero una versión muy larga le dejo la palabra a vos Marina buenísimo muchas gracias gracias no puedo no encuentro el cosito de abajo así que ahí lo voy a poner ahí está ahí se ve bien si perfecto buenísimo bueno como les conté mi nombre es Marina y junto con Victoria que está acá oculta pero es la que está es nuestra community manager y es la que está a cargo del proyecto de ciencia comunitaria que ahora les voy a contar de ciencia ciudadana y les queremos contar un poquito sobre los abejorros pero antes de sumergirnos en el mundo de los abejorros sinceramente no estaba tan convencida de que el público que tuviéramos estuviera digamos ya convencido de sumergirse en el mundo de los insectos entonces me busqué algunas curiosidades para tentarlos que se adentren un poco más en el mundo de los insectos encontré cosas que a mí me sorprendieron sinceramente por ejemplo más o menos uno dice bueno ¿cuántos insectos existen? entonces dice bueno uno busca alguna referencia y según la Royal Society ya tenemos más de un millón de especies descriptas y sinceramente no sé cómo hacen las estimaciones pero ellos estiman que más o menos hay unos 10 millones de especies más o menos estimadas o sea que tenemos ahí un potencial increíble como para seguir reconociendo insectos más allá de los abejorros que yo les voy a promocionar pero hay un montón de insectos para ser descubiertos y subidos a iNaturalis por otro lado otra curiosidad es el tema de la abundancia según la misma fuente de la Royal Society por cada persona que existe en la tierra hay aproximadamente obviamente 1400 millones de insectos y eso viene a representar digamos que por cada kilo de persona humana tenemos 70 kilos de insectos o sea me pareció como yo que trabajo con insectos me pareció igual que los números realmente eran muy interesantes y abrumadores y ahora empezando a meternos en el mundo de los abejorros quería decir que cuando trabajamos con abejorros uno dice bueno son abejas y entonces la mayoría de las personas dice uy las abejas están desapareciendo y bueno digamos es un tema muy interesante en el que ahora les voy a hacer algunos comentarios pero nombrarles que dentro de las abejas hay siete familias de las cuales en Argentina tenemos cinco representadas y dentro de la familia digamos apinae que es la familia donde están los abejorros cuando uno dice abejas obviamente que uno piensa en la abeja melífera pero volviendo un poquito a los números tenemos más de 20.000 especies de abejas de las que están descritas y dentro entonces dentro de este grupo de abejas tenemos unas grandes y peludas que pertenecen a un solo género más o menos hay 260 especies de abejorros y que en general o por lo menos acá en la Patagonia quizás estuve demasiado enfocada a la Patagonia pero no sabemos cuál es si es una abeja un abejorro o una avispa entonces así como a modo muy general y no entrando en cuestiones taxonómicas que cuando uno las mira no puede diferenciar lo que podemos ver es que el cuerpo de las abejas melíferas tiene pelos pequeños los abejorros son bien peludos y las avispas son más bien peladas y otra característica que nos puede ayudar a diferenciarlos es que las abejas durante el vuelo esconden las patas en cambio los abejorros y las avispas dejan las patas colgando hacia abajo y como siempre la mayoría pregunta si pican y si las abejas pican los abejorros pican pero no son agresivos menos los machos que no tienen no tienen aguijón y las avispas sí pueden ser agresivas y salir a picar eso como algunas curiosidades también y por qué nosotros estudiamos los abejorros yo quería ponerlos un poco en el contexto de para qué digamos estamos tratando de conectar estos datos y subirlos a las plataformas y por qué generamos proyectos que seguramente muchos de ustedes ya lo saben pero bueno en particular de los abejorros tienen una gran importancia económica porque como la mayoría debe saber los abejorros son polinizadores eso significa que van desde las flores masculinas en donde toman el polen hacia las femeninas depositan el polen y si ocurre la fecundación la gran mayoría de las plantas ya sea de los cultivos o de las plantas naturales digamos aumentan su rendimiento entonces en el caso de los cultivos el valor económico aumenta y no solo eso sino que gracias a esto se empezaron a comercializar en el mundo cajitas con abejorros en donde uno puede llevar a los cultivos para justamente aumentar el valor económico entonces esto vendría a ser como la importancia económica y por eso nosotros nos estamos estudiando pero también obviamente que tienen roles claves en las comunidades de plantas y digamos distintos polinizadores tienen distintas preferencias y algunas plantas dependen exclusivamente de algún polinizador y algunos de ellos son abejorros y todo esto viene al cuento de que en Europa existen algunas especies de abejorros que hace ya mucho tiempo en el 1800 más o menos agarraron un puñado de reinas y las llevaron a Nueva Zelanda y después como se aclimataron bien de Nueva Zelanda sacaron otro puñado de reinas se las llevaron a Chile para polinizar el trébol rojo porque necesitaban aumentar la producción del trébol colorado y si bien había abejorros nativos acá o un abejorro nativo en la Patagonia pensaron que ese abejorro por alguna razón era mejor lo trajeron en el 82 más o menos llegó a Chile y 10 años después ya había cruzado la cordillera y había invadido la Argentina y después por esto que les contaba que los abejorros tienen como esta capacidad de ser muy buenos polinizadores directamente otro abejorro europeo lo importaron a Chile así en estas cajitas comercialmente y otra vez 10 años después ya invadió la Patagonia y hoy en día este abejorro negro y amarillito es el que vemos más habitualmente en toda la Patagonia de Argentina bien entonces para tratar de por un lado ver cuál era el impacto de estas invasiones en el abejorro nativo que es este naranja que ven ahí es que empezamos con la idea de generar un proyecto de ciencia ciudadana para poder ver cómo era la dinámica de esta invasión las abundancias los sitios donde había este abejorro y más o menos en dónde estaba este abejorro nativo pero apenas empezamos con el proyecto de ciencia ciudadana nos dimos cuenta que estaba tomando como un alcance nacional así que extendimos digamos el proyecto a toda la Argentina y lo que nosotros tratamos de hacer con este proyecto es que las personas empiecen a reconocer las personas no científicas que los científicos también son personas pero en general tienen más habilidad para reconocer o interés quizás entonces estamos tratando de promocionar que se conozcan las distintas especies de abejorros en la vida cotidiana que se puedan identificar correctamente cuáles son las especies nativas y cuáles son las especies exóticas y así poder obtener los datos de presencia de nativas y exóticas en todo el país para poder analizar qué pasa con esta invasión hasta dónde está llegando y también empezar a tener un diálogo un poco más fluido con la comunidad para ser los partícipes de estos procesos digamos de investigación científica que creo que tenemos mucho para aportar no sólo en el resultado de nuestras investigaciones sino cómo es que nos hacemos preguntas cómo hacemos para intentar responderla y bueno eso me parece que ahí tenemos también mucho para aportar entonces en particular el proyecto vio un abejorro como les contaba tratamos de saber dónde está la especie nativa y cómo avanzan digamos las especies exóticas como les contaba antes extendimos el proyecto a toda la Argentina y ahí tenemos las distintas especies de abejorros nativos que no me voy a centrar para nada en las características de cada uno no sólo porque yo no soy taxónoma sino porque tenemos bastante dificultad para poder identificar en particular estos que son que tienen varios de estos digamos estas son las formas más habituales pero hay muchos que tienen formas en las que son todos así negros entonces en el mundo ideal nosotros quisiéramos recibir este tipo de fotos para poder diferenciar por ejemplo acá en la Patagonia estas dos especies que son digamos las más habituales con las cuales uno podría confundir al abejorro nativo que tienen ustedes a la izquierda y esta difaglosa que no es un abejorro o una cadehuala que tampoco son muy parecidos pero bueno los tamaños como ven son bastante distintos pero esto es en un mundo ideal la realidad es que ojalá muchas personas hayan escuchado a mis colegas de cómo tomar las fotos que aprendan de todo lo que nos explicó Lucas porque bueno la mayoría de las fotos que estamos recibiendo no son de abejorros sino son de insectos parecidos como pueden ser los silocopas o incluso moscas y que bueno que así de buenas a primeras no es tan fácil reconocer las diferencias aunque bueno uno se empieza a hacer un poco el ojo de abejorros como estas abejas grandes y peludas a diferencia quizás de los silocopas que son abejas un poco menos peludas pero digamos bueno y estos son un poco los problemas que tenemos hoy en día que recibimos estas silocopas y la gente piensa que son abejorros y bueno y los confunde pero digamos me parecía que lo más importante ahora es es tentarlos a que saquen fotos de insectos a que a nosotros nos viene bárbaro que ustedes puedan reconocer cuáles son abejorros y cuáles no que entre todos podamos aprender cuáles son las especies de abejorros que habitan en la Argentina pero que de todas formas aunque uno registre otras especies que no son abejorros todos esos registros sirven un montón por un lado digamos los que sí son abejorros ya les conté nos sirve para todas esas preguntas y por otro lado por ejemplo acá tenemos un par de colegas y amigos del grupo ecología de la polinización Eduardo Zatara y Marcelo Aysen que lo que hicieron fue utilizar todos los registros que hay de hay naturalista insectos y con eso sacar un trabajo súper interesante que se los recomiendo sobre cómo están declinando las especies en todo el mundo así que muchas gracias por escuchar y muchas gracias por la invitación buenísimo estuvo bárbaro ahora hay que salir a sacar fotos dejamos abierto el piso para para preguntas en el chat si se quieren ir fijando tienen un montón de mimos para todos los oradores yo les diría que aprovechen ¿qué les quieren preguntar a estas cuatro personas que saben un montón sobre bichos? aprovechen que Lucas se tiene que ir a cursar también así que se queda un rato más bueno esto como siempre más que dejar en el chat invitamos a que quienes quieran prendan la cámara y el micrófono y hablen acá la tenemos a Eugenia que ya levantó la mano y prendió la cámara así que vos dirás hola a todos bueno muy buenas las charlas muchas gracias me escuchan ¿no? ¿me escuchan? si te escuchamos no sé si ¿sí? ah bueno fotos de insectos que me gustan los bichos es difícil sacarlas realmente es difícil sacar fotos buenas enfocadas los macros en general no son buenos hace poco creo que hace poco descubrí que hay una aplicación que se puede descargar que te mejora el macro del celular y está muy interesante porque realmente cambiaron un poco las fotos así que bueno eso se los recomiendo para que lo chusmeen a todos y por otro lado lo que me pasó en la aplicación es que más allá de las mariposas y las libélulas el resto de las fotos no llegan nunca al grado de investigación porque no hay quienes quienes identifiquen ni siquiera a género entonces bueno eso también un poco baja el entusiasmo de subir fotos de bichos creo que eso estaría bueno chusmearlo y por otro lado les pregunto a ver si ustedes saben creo que no es ninguna de la quita ni abejorro pero les pregunto por ejemplo tengo esta foto que no sé no llego a identificar si es un bicho o un hongo la tengo subida a la plataforma hace rato no sé si ustedes pueden ver y decirme como una curiosidad si alguien sabe si eso es un bicho o sea a ver decime tu usuario y ya mismo la busco si querés no no Eugenia tiene mala señal Eugenia podés pegar el link de la foto en el chat así nos fijamos a ver qué es yo de chusma ellos sabrán de qué y ahí en el chat alguien preguntó cómo se llama la app ah no es viejo este mensaje no importa no no porque Eugenia dijo que que había una aplicación que podías descargar para el celular para mejorar el macro pero no dijo cómo se llama la aplicación pero no sé ustedes a mí Eugenia se me frisó sí se escuchó cortado sino que que lo escriba en el chat mientras logra hacer eso dejamos abierto si alguien más tiene alguna otra pregunta Andrea hola ¿qué tal? no para reiterar un poquito lo que decía Eugenia recién a mí me pasa lo mismo que de repente me pichos pero casi nunca llegan a grado de investigación lo mismo que dijo Eugenia porque nadie las identifica a ver si puedo aportar algo a ese problema si están hablando de artrópodos de Argentina yo reviso todos los que se suben siempre siempre que tengan fecha localidad etcétera y si no lo identifique ni etiquetea al especialista correspondiente para que lo identifique es porque por algún motivo no se puede ya sea por el tipo de fotografía o porque simplemente no se puede que es algo que hay que acostumbrarse a que te pase eso con con artrópodos excepto por grupos grandes vistosos súper estudiados como el de las mariposas dentro de todo si lo comparas con otros grupos estaba bastante estudiado y capaz que se puede llegar a identificar en la mayoría de los casos pero en todos los demás insectos estamos es complicado la verdad es complicado no es como los pájaros que te los identifican a todos con los bichos la mayoría de las veces no se puede identificar por foto a esta especie simplemente no se puede hay que colectar así que se hace lo que se puede exacto lo que pasa incluso dentro de mariposas tenemos grupos de especies que se han descrito en base a la genitalia o estructuras que no vamos a ver en unas fotos estructuras de los órganos internos o detalles microscópicos de las escamas o de las alas entonces siempre va a pasar esto con los artropos es un grupo muy diverso de organismos tenemos muchísimas especies en el epidópteros nomás se estima entre 160 y 200.000 especies en el mundo es muchísima diversidad y la realidad es que muchos requieren especialistas y en Argentina no tenemos especialistas de todos los grupos de insectos y quizás hay alguno pero tampoco está usando Argentina todavía quizás porque no puede porque no tiene tiempo entonces hay una limitante cuando uno toma fotografías que tiene que aceptar que quizás se llega hasta donde se puede hasta tribu hasta género hasta donde se pueda y hasta donde pueda reconocer la gente que revisa ese grupo es algo que pase y como dice Lucas que hay que acostumbrarse algunas cosas van a llegar hasta 100 niveles yo quería sumar una cosita eso eso también nos pasa con plantas y está pasando cada vez más no sé si alguno escuchó en redes que estamos teniendo un pequeño problema nos faltan taxónomos falta gente que identifique eso ahora lo llamaron impedimento taxonómico acá en Argentina todavía formamos muchos taxónomos pero son muchos los grupos y en otros lugares ya no hay así que la idea es que poder mantener este tema de la taxonomía y también el tema de naturalistas y de gente que le guste sobre los grupos y estudie porque todo tiene una limitante pero si no vamos a estar nosotros para ver qué es vamos a estar en problemas y acá le quería aclarar a Sabrina que preguntó que ella usa iNaturalist y es lo mismo que Argentinat y si los registros de iNat se ven en Argentinat y viceversa sí y de hecho podés usar el mismo usuario y clave así que no te preocupes ¿alguna otra pregunta? Eugenia lograste encontrar el link de la foto que mencionaste y también te habían pedido el nombre esa de la app para mejorar los macros estoy en eso respecto al link tengo muy mala conexión a internet y respecto a la aplicación no sé si me escucharon antes que yo dije que puse en el Play Store cámara macro y me parecieron dos opciones nada más y bajé la que no se ve ahí la busco y paso el link ¿alguna otra consulta duda felicitación ustedes dirán yo lo que lo que quería decir es algo sumar a lo que dice Gustavo que es uno de los usuarios que está hace más tiempo en la plataforma y que es cierto que si vos entrabas a tratar de identificar insectos hace nada hace un año atrás o hace un año y medio atrás era muy difícil que le pegara al género si bien sigue siendo difícil llegar a la especie directamente se iba al pasto mal sobre todo con insectos cuando uno trataba de subir un artrópodo cualquier cosa así que no sea un ave o alguna planta más o menos conocida o un mamífero por lo general le pifiaba muchísimo y eso es gracias a la gente que está subiendo por un lado observaciones de insectos y por otro lado a las personas que lo estén identificando así que bueno más allá del trabajo puntual que hace Vicky con el tema de las vaquitas también está bueno para agradecerle a Lucas por el laburo yo recién lo decíamos en los comentarios realmente ve todas las observaciones de insectos que se suben a Argentina que es muchísimo así que bueno gracias a eso como saben iNaturalist tiene este programa de inteligencia artificial que a medida que se están identificando las fotos las aprende y cuando eso ocurre pasa esto que hoy sube una persona un escarabajo o algún insecto una mariposa acá de Argentina y ahora las está empezando a reconocer bueno Michelle con las mariposas lo mismo ahora es muy probable que si uno sube una mariposa a la plataforma por lo menos le pegue al género y eso es una cosa que se logró gracias al trabajo sostenido así que siempre está bueno por un lado reforzar que suban observaciones y por el otro felicitar y agradecer por el trabajo que hacen identificando ahí pegó Eugenia el link estamos todos espectadores antes de que será todos hicimos click en el link ¿no? sí estamos todos mirando esto ¿ustedes qué opinan? yo como insecto no lo reconozco ¿eh? un hongo algo así no tengo ni idea de hongos por eso vos sabés que no sé si me animaría a hongo en lo que va tradicional si esos grupos más raros te acordás Ceci de Mixomisette no Mixomisette una cosa así por eso pará tenemos creo que estaba conectado recién nuestro experto en Mixomisette Juan Matías Gómez así que a lo mejor nos puede dar una pista porque la verdad que los especialistas en cosas raras hola ¿cómo están? ¿se me escucha? hola un gusto no la verdad que no había visto algo así antes parecido raro es del blog está bien puede pasar cada tanto me pasó siempre lo digo una vuelta encontré una cosa que no sabía que era y resultaron ser huevos de calamar pero no sabía si era una planta un insecto sí bueno por supuesto yo no pienso que eso sea un insecto que esté vivo sino que está en un estado de metamorfosis algo así me imaginaba yo entonces por eso se me ocurrió que podía ser un insecto aparte no sé qué otra cosa puede ser si no es un hombre no sé si ven que al lado hay un bichito me parece que es un bicho muerto como si fuera un eso mismo no sé si puede llegar a a dar una pista de algo la foto la tomé hace un montón y la verdad que no puedo darles más información que está tomada en Córdoba en pedazos de madera muerta posiblemente parecen hilitos ¿no? bueno creo que el bicho puede dar sí a mí se me hace que podría ser una tira por tirar como alguna estructura para cubrir los huevos o tipo una oteca algo así pero ni idea claro no para mí es uno de estos grupos que alguna vez fueron hongos pero hoy en día son como sus propios organismos de los que no sé nada los mixoncetes claro es que no son solo hongos a mí sinceramente lo que me lo que me inspira a hacer esto hubiera sido agarrar un pedacito y meterlo en un microcopio a ver qué se ve pero bueno la verdad que no sé qué es vamos a tener que bueno vamos a tener que dejarlo para para incógnita todos marcando como favorito 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 así que bueno hay veces que no sale viste Eugenia pero bueno hay de todo está perfecto bueno la semana que viene le preguntamos en la charla de hongos volvemos a tirar la pregunta sí y yo te diría que también este viernes que va a ser de arañas que a veces hay telas y hay cosas medias raras quizás te puedan ya pegando manotazos como para saber de qué se trata claro sí 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 bárbaro bueno muchas gracias no gracias a vos ahí José también compartió una imagen y para mí eso es un pecesillo de plata diría yo no sé mucho de artrópodos pero es un lepismo esos bichos esos proto insectos pero que sí que digan las que saben las que saben yo no yo te arriesgo hasta bicho no es abejorro no es abejorro no es vaquita no es mariposa vamos bien sigamos sí creo que es uno de esos creo que son pisanuros fueron cambiando de orden también ahora lo etiqueto al tengo que acordarme el nombre de usuario al especialista en esto a ver qué opina sí yo por las cerquitas que tiene atrás sí 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 y sin alas son los insectos sin alas claro por los tres cercos y que no tiene alas seguro que lo vea el especialista que tiene ahí Lucas agendado sí ahí la etiqueta si quedan así registros colgados etiquétenme porque a veces cuando quedan en animales por mucho tiempo yo no los veo porque yo filtro artrópodo entonces si está en animal ni siquiera lo veo o en desconocido ni siquiera lo veo claro es lo que yo comentaba mariposa polilla póngale la epidóptera que no quede en desconocido te das cuenta si quedó cargado eso cuando entras a tu observación y arriba mismo dicen letras grandes desconocidas eso aplica en general igual para cualquier observación que suban al sitio es muy importante agregarle algo yo preferiré pifiarle y ponerle una cosa errada que queden desconocidos porque si uno pone planta en eso que veíamos recién por lo menos lo va a ver César seguro y va a decir esto no es una planta y le va a cambiar a otra cosa lo va a cambiar a animales yo estoy dejando en el chat el usuario de Lucas el usuario de Michelle para que sepan a quién recurrir en caso de de urgencia Marina ¿con cuál usuario te indico? Sí me parece que voy a voy a cambiar a a este con Iset que creo que es M. Arbetman ok ahí ahí te supo gracias no por nada bueno y a modo de cierre y de ayuda a memoria recuerden que está el proyecto de insectos de Argentina que es el proyecto de Lucas el de mariposas y polillas que es el de Michelle el de vaquitas que es el de Victoria y el de Vina y Bejorro que es el de Marín y Compañía así que si les interesa algunos de esos se suman porque van a tener noticias Michelle yo sé que ella sube un montón de de eventos y demás en el de mariposas así que quedan todos invitados tal cual y también una cosa más que cuando suman estos proyectos más allá de nuestro interés en Argentina no sé el de Marina por ejemplo o el el de Vicky funciona ya a nivel global y lo mismo con el de el de mariposas el de Marina quizás para Chile también pero lo importante es que estas observaciones y estas identificaciones que se sumen terminan beneficiando también a otros países e investigadores en otros países y eso está buenísimo también en la nota que les recomiendo que vayan a leer aunque esté en inglés le hicieron a Michelle justamente si uno ve los comentarios mucha gente le dice le agradece por por haber ayudado a identificar cosas de Brasil o incluso de otros países pero lo interesante también es que desde Argentina estamos generando un montón de identificaciones esto que les decía antes de que hoy es mucho más fácil identificar las cosas gracias a las observaciones en Chile hay un nodo ahora en diciembre sale el nodo de Uruguay estamos esperando el de Brasil que se ojalá que salga en algún momento no hay noticias todavía pero todas esas comunidades se van a también ver beneficiadas y sobre todo los investigadores y investigadoras del trabajo que vayamos haciendo con nuestras observaciones y es más dos por tres ocurre también que quizás les haya pasado que se contacta con ustedes alguien de algún otro país y les dice esta foto o esta observación que viste te pide permiso y habla si la pueden usar así que está buenísimo que suban estas cosas y estos proyectos que han presentado hoy nuestro panel son muy útiles no solo a nivel nacional sino a nivel internacional así que bueno felicitaciones por la charla gracias muy admirable el laburo que hacen como siempre y bueno gracias gracias a todos y bueno en parte queriendo si quieren seguir hablando de bichos el viernes nos toca arañas así que si les interesa un par de patas más los vemos el viernes muchas gracias a todos saludos y y y y y Gracias.